¿Cuál es lo que ha pasado con CACAF? Esperó hasta hoy, a esta hora, para responderle a Nicaragua. Tenemos respuesta formal de Nicaragua. Atención Nicaragua, con CACAF te acaba de contestar sobre lo que Nicaragua acusó a con CACAF. Prácticamente que no habían seguido adecuadamente los procedimientos de que ellos tenían todos sus papeles en regla y que ellos esperaban una reintegración a la Copa Oro. Atención Nicaragua. Esta es la respuesta de con CACAF. Ha anunciado que su comité de apelaciones ha considerado una apelación presentada por la Federación Nicaragüense de Fútbol. Esto sigue las sanciones impuestas por el Comité Disciplinario de con CACAF por una violación grave de las regulaciones aplicables de FIFA con CACAF al alinear a un jugador no elegible en ocho partidos de la Selección Nacional Masculina de Nicaragua, incluidos partidos de la Liga de Naciones con CACAF 2022-2023. Luego de la debida consideración de las pruebas presentadas por la Federación Nicaragüense de Fútbol, el Comité de Apelaciones ha confirmado la decisión original tomada por el Comité Disciplinario, lo que significa, atención, que la Selección Masculina de Nicaragua será excluida de competir en Copa Oro 2023 y ese será la Liga B, la Liga de Naciones 2023. En palabras más, palabras menos, todo queda igual, igualito, todo queda igual, Trinidad y Tobago, no te preocupes, Jack Warner, no se preocupe, Trinidad y Tobago, sigue, sigue en Copa Oro y Nicaragua a dormir. Tengo que preguntar. Palabras, a ver, no, no, palabras más, palabras menos, ¿sabes qué hacemos con tu apelación? Le dijeron a Nicaragua. Literal. Ahora, yo no sé por qué Nicaragua. Pero oíme, lo que hizo Nicaragua, oíme, alinearon a un jugador que ni siquiera sumando los años que vivió, ni siquiera sumándolos todos, había metido los cinco años completos. O sea, yo diría que hasta muchos se tardaron en castigarla y hasta podría ser un poquito sospechoso que la hayan castigado hasta ahora, pero el castigo está bien puesto. El castigo está bien puesto. ¿Cree que? Eso es lo que le preguntan. ¿Cada uno cómo opina? ¿De qué pasó? Si es un buen castigo, si cree que puede ser exagerado, porque también decían de que era exagerada la sanción. No sé cómo lo ve Edinson, no sé cómo lo ve José R. y cómo lo ve Sofi. Bueno, para mí creo que las reglas están para cumplirse. Por algo están estipuladas, por algo están escritas en piedra prácticamente. Y si al final se demostró que el jugador no cumplía con el reglamento para afuera. Y lo siento por Nicaragua, que está haciendo un gran proceso, que vino acá a Panamá a jugar bonito, a pasarnos por encima, como dijo el técnico Fantasma. Pero, como digo yo, por la boca muere el pez y al final, ni modo. ¿José R.? No, yo creo que con Kaká lo que hizo ahora fue marcar un precedente, un cortar de una vez de raíz, porque si nos damos cuenta, selecciones centroamericanas como, empiezo en orden, si quieren, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, han tomado eso, están nacionalizando a muchos jugadores, están lo trayendo a sus selecciones para reforzarse. No sé que no es que esté mal, pero ahora lo que hizo con Kaká fue, bueno, si no siguen las reglas, aquí está, toma y para casa, y te sancionamos de una vez. Lo lamento mucho por la fanaticada nicaragüense, porque están muy entusiasmados, yo estaba muy entusiasmado también con este proceso, ya me estaba imaginando ese partido, todavía no sabemos cómo va a ser la Liga de Naciones, porque estábamos en el mismo grupo y tenía esas ganas de enfrentarnos a Nicaragua, y pues lamentablemente les pasa esto, y creo que alerta a todas las selecciones, a tal nivel que mete a Slime, que no tendría que haber llevado a FIFA, lo llevaron a FIFA para cuidarse las espaldas, y creo que nos va a servir a todas las selecciones ahora de estar más al pendiente del reglamento y de tener cuidado. Sí, pero no hay a Francisco, pero hay a Castillo y Ecuador, Catar, ¿no? Uno tiene que aprender por su propio medio, Sofía. Sofía, me parece que no, no van a aprender ahora tampoco. Ahora, es que mira, dice José Erras, tenemos que estar más pendientes, un poquito más, pero la gente de Nicaragua, yo creo que no habían nunca leído el reglamento, o sea, nacionalizaron a este muchacho por ley, a Richard Rodríguez, y dijeron, ok, la ley es de Nicaragua, este hombre ya es nicaragüense, puede jugar, dijeron. No se les ocurrió que había algo llamado FIFA, ¿me entiendes? Ojo, y que Guatemala estuvo a un paso el año pasado de caer en un problema similar al de Nicaragua, con José Corena, que es un defensor de comunicaciones muy interesante, tiene más de cinco años de estar aquí en Guatemala, cumplía todos los reglamentos, pero no lo nacionalizaban y nos preguntábamos por qué, y fue porque algún iluminado de la federación se puso a leer el reglamento y se dio cuenta que si sales del país, ya no puedes tener ese proceso y no te lo valen, porque si no estuviéramos igual. Hay que hacerle una estatua ahí en el Doroteo Bamos Flores a ese iluminado. Una placa le van a hacer para que... Porque no estarían en la Copa Oro, o sea, es importante tener gente que esté metida en estos temas legales, que generalmente no los tenemos en nuestras federaciones, es fundamental. Chicos, yo creo que, manteniendo este tema, que de repente donde la fanaticada se sienta incómoda con CONCACAF, es por el punto de que, sí, hoy lo haces bien, a pesar de que a muchos no les guste, para mí CONCACAF actuó de la manera que debía actuar, porque las reglas están para cumplirse. Pero, es que a través de la historia, CONCACAF no nos ha dado seguridad. Y es allí donde el fanático siente como que, wow, ahora sí quieres hacer tu trabajo. Entonces sí me gustaría, esa parte, poder escuchar sus comentarios referente a esto, porque me he pasado leyendo a toda la nación mequetrefe de acá, que el chat está candela.